¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están, amiguitos? ¿Quieren disfrutar de una tremendísima fiesta aquí en Río de Janeiro? Pues están de suerte, porque en este video me fui así como indianajones en busca de la fiesta perdida. Como les comenté en mi video anterior, es muy popular en el carnaval de Río de Janeiro hacer unas fiestas callejeras, las cuales se llaman blocos. Así que me di a la tarea este tercer día aquí en Río de Janeiro a buscar esas famosas fiestas. Así que me vine al centro de Río de Janeiro, en el que mi primera parada eran estas famosísimas escaleras, las cuales son conocidas como las escaleras Celarón. Y digo, apenas eran las 9 de la mañana y este lugar ya estaba a reventar. Y es que estas escaleras Celarón son bastante recurridas por el turismo y ahorita van a ver por qué. Lo que pasa, y como pueden ver aquí, es que estas escalinatas están adornadas muy bonito como por mosaiquitos. Y bueno, ni miren nada más ya la cola que había a estas horas para tomarse su bonita foto del momento de Instagramers. Y presumirles a todos sus colegas que vinieron a Río de Janeiro a tomarse fotitos en una escalera. Y pues la verdad es que sí está bastante bonita esta zona, esta sección. Miren nada más aquí todos los mosaiquitos de diferentes partes del mundo. Luego la gente pone aquí listones amorosos, donde se juran amor eterno. Y luego truenan al tercer día. Pero pues dejaron su listoncito, que es lo importante. Y pues bueno, con este calor me hice a la labor de subir hasta la parte de arriba por todas las escaleras. Y la verdad es que sí es muy interesante todos los diseños de mosaiquitos que han puesto. Hay de diferentes países, hay Kazajistán, algunos más clásicos. Si ustedes quieren pasar un rato de ocio muy agradable, pues se pueden venir aquí a la escalera Celarón. Y pues ver todos los mosaiquitos uno por uno. Y pues se la van a pasar bastante coqueto. Ya aquí está la bandera de Brasil, ya en la parte de hasta arriba. Y bueno, lo logré. Llegué hasta la parte más alta. Lo logré. Y aquí obviamente. Las aguas. Y bueno, hasta arriba la diversión no termina porque pusieron unas monalizas bastante agradables. Pero como mi misión el día de hoy era buscar una gran fiesta de bloco, entonces ya me bajé por las escaleras. Me fui caminando por la calle. Lo que sí es que les recomiendo venir a las escaleras temprano. O sea, alrededor de las ocho y media de la mañana, como yo lo hice. Porque si no van a estar a reventar. De aquí me dirigí a unos arcos que están aquí a 200, 300 metros. Que también es un punto turístico, pero antes miren nada más este mural. Me gustó mucho. Hay mucha variedad y muchos monitos. Aquí están los arcos que están a 200 metros de la Catedral de Río de Janeiro. Que de hecho se ve ahí atrás. Pero bueno, mientras yo me quería tomar aquí mi momentito con estos arcos blancos. Muy agradables. Creo que atrás hay un mercado de estos arcos, pero pues por el carnaval estaba cerrado. Mi siguiente super parada, no confundir con poque parada. Era aprovechar e ir a la Catedral de Río de Janeiro. Donde en el camino me encontré con este graffiti de un raterillo bigotón. Y pues llegamos. Esta es la famosísima Catedral de Río de Janeiro. Y mi intención era entrar. Al acercarme escuché música, por cierto. Ya se escucha ahí al fondo la música. Esta es la Catedral, pero está cerrada. Entonces, pues vamos a seguir la música. A ver qué tal. Porque yo creo que adelante hay otro bloco. No lo sé. Y sí, dicho y hecho, a 50 metros de la Catedral ya empecé a ver algunos incautos. ¿Y qué digo algunos? Miren nada más la cantidad de personajes que hay aquí. Y les recuerdo, esto era apenas alrededor de las 9 de la mañana. Y pues como esta era la misión, pues que me adentro en este mundo del bloco. En el que, qué bárbaro. Toda la gente estaba animadísima. Disfrazada. Todos con sus bikinis. Muy sensuales. Y pues nada, yo como era nada más un simple extranjero. Que no tenía ni la más remota idea de lo que estaba pasando. Pues me acerqué lo más posible para ver de qué se trataba. Sin embargo, ya no me pude acercar más. Porque abajo de este puente ya no cabía un alfiler. Todos estaban brincando y saltando. Y me recordó la escena final de cuando en Star Wars derrotan al emperador. Y vemos cómo en diferentes planetas están celebrando la victoria. Y vean. ¿A poco no se parece? No me digan que no. Y bueno, hablando de Star Wars y de superhéroes. Miren nada más, aquí me encontré a Thor. Habían varios personajes que les enseñaré a continuación. Pero miren, aquí habían unas personas con unos sombreros mexicanos. Un jovencito. El ambiente era muy familiar. Digo, no sé si era propicio que un niño de esa edad esté en estas fiestas. Pero se sentía todo bastante inocente. Se podría decir sano. Yo creo que es la palabra correcta. Nadie vino aquí con malas vibras. Lo único que querían era bailar, cantar. O sea, yo lo sentí como una celebración a la vida. Que creo que es parte fundamental de la filosofía de un carnaval como este. Disfrutar del sol. Estar con los amigos. Disfrazarse. Aquí caminando por la zona. Luego, luego se ven personajes muy coloridos. Como esta señorita que es un hongo. Al pasar de los minutos empezaba a aglomerar más gente. Las brasileñas, pues obviamente preciosas. Continué caminando por aquí para ver qué veía. Y me encontré con un unicornio. Un señor con unas flores en la cabeza. Miren, hasta un miembro del clan Uchiha. Aquí un jovencito que se acababa de casar o algo así. No sé. A menos de que lo hayan dejado como novia de pueblo. Y pues se vino al carnaval. También me encontré aquí a Yossi. Las gati melódicas. Miren nada más ahí como bailan. Ondeando sus colitas. También aquí en el centro de esta explanada. Empezó una competencia como de saltar la cuerda. Así como si fuera mismísimo patio de la escuela. A mí me preguntaron. Oye, tú no vas a brincar. Y yo les dije. Pero por supuesto que no. Porque les gano a todos. Yo a lo que vine es a documentar. Miren, por ejemplo. Aquí me encontré a Ladino y a Jasmine. También ahí estaba Buzz Lightyear. Con cara de que quería irse al infinito y más allá. Aquí unas jovencitas. Todas muy amables. Muy agradables. Me acercaba yo con la cámara. Y todas así. Ay, sí, por favor. Tómanos video, una foto. Y yo pues así, muy acomedido. Me agarraron así como si fuera fotógrafo de bodas. Y pues ya, como yo quería ir al Museo del Mañana. Que estaba relativamente cerca de aquí. Me fui caminando. Así recorriendo por las calles del centro. Y pues igual me encontré aquí a un montón de jóvenes. Disfrutando de la fiesta. La verdad es que el centro. Se me hizo muy, muy parecido. Al centro de la Ciudad de México. En cuanto a sus calles. Arquitectura, más o menos. Con sus edificios estilo colonial. Avenidas amplias. La mayoría de las calles estaban cerradas. Precisamente para que los jóvenes pudieran disfrutar aquí de los blocos. Había muchísima seguridad. Policías por todos lados. Y bueno, casi llegando al Museo del Mañana. Me topé con este sitio que se llama Piedra de Sal. Donde también es muy popular que se hagan esta clase de fiestas. Llamadas blocos. Y pues de igual manera estaba a reventar. Miren nada más aquí. La chaviza muy alegre. Estas jovencitas. Con estos muchachones. Díganles hola y adiós. Me metí tanto en este bloco que pues me llevó la marea. Así como verano peligroso. Y pues dije, pues no me queda de otra más que seguir a toda la gente. A ver hasta dónde ya puedo salir. Porque sí, en serio. Si tú entras a estos blocos. Lo único que puedes es seguir la corriente de la gente. Y pues relajarte y disfrutar aquí de las personas. Porque digo, no es apto para claustrofóbicos. Sinceramente. También les recomiendo que lleven una bolsita. Para que ahí guarden su cartera y demás. Yo aquí caminando seguía en mi labor. Así como de fotógrafo. De bodas. Varios me preguntaban. Oye, ¿y estas fotos? ¿Qué? ¿Cuándo me las das? Y yo así de pues nunca, güey. Y pues ya aquí avanzando entre la gente bonita. Ahí está hasta el fondo. Por fin un poco de cultura y sabiduría. Nos vamos a encontrar con este maravilloso museo. Que es el Museo del Mañana. ¿Pero qué creen? Por el carnaval. Por la juerga y la parranda. Pues estaba cerrado. Así pues que no se nos hizo cultivarnos, compañeros. Ni modo. Adiós. Adiós. Lo que sí es que aproveché. Porque aquí al lado del museo. Hay una especie de muelle. En el que habían unos jovencitos. Y sinceramente se me hizo un momento cinematográfico bastante agradable. Miren ustedes. A ver. Sí, sí. Eso. Pues ya después del fiasco del museo. Me regresé. Caminando hacia la playa de Flamengo. Así se llama. La cual está como a un kilómetro. Tal vez más. Tal vez menos. Pero no se me hizo tanto. Y pues aquí yo mientras. Admirando. ¿No? Eh. Todas las bellezas que mostraba el carnaval. Que no eran pocas. Sinceramente. Incluso aquí vean el teatro municipal. También es un edificio bellísimo. Monumentos. Era hasta cierto punto muy interesante. Esta extrañísima combinación de monumentos históricos y paisajes. En conjunto con pues los personajes que venían aquí a disfrutar del carnaval disfrazados. Por lo cual enriquecía visualmente todo de una manera bastante extraña y peculiar. Pero muy muy interesante sinceramente. Aquí ya llegué a la playa de Flamengo. Otra de las playas muy populares. Aquí en Río de Janeiro está la playa de Flamengo. Está Botafogo. Y caminando aquí por esta zona donde también había una fiesta. Eh. Pues miren. Me encontré con unos tarzanes modernos. Columpiándose en estos árboles. Que la verdad es que eran bastante grandes. Miren nada más las raíces. Y pues aprecien ustedes. Estas actividades lúdicas. Aquí ya eran alrededor de las 2 de la tarde. Y el calor estaba intenso. Me tomé como 500 botellas de agua. Esas personas que vendían refrescos y agua se volvieron millonarios. Gracias a mí. Así que me paré un momentito en la sombra para admirar aquí el paisaje del carnaval. Gente tranquila. Que nada más iban a disfrutar del sol. A relajarse. Imagínense que mientras ustedes están en sus cubículos. En sus oficinas. Trabajando y con estrés. Pues hay un punto en Río de Janeiro en el que hay gente así. Relajada. Sin una preocupación en la vida. Vamos a dejar correr un momentito más. El clip. De repente entraron unos elfos. Un conejo. A cuadro. De repente hay unos piratas. Hombre les digo. Un agasajo. Y pues ya como esa etapa del día fue concluida. Me regresé a mi región. Que era Copacabana. En el que pues obviamente comí. Y ya caída un poquito más la tarde. Donde ya el sol no estaba tan a plomo. Me salí a ver qué más encontraba. Había una fiesta. O sea un bloco igual. Una fiesta callejera en la zona de Ipanema. Así que me dirigí para allá caminando. Y vean nada más que atardecer nos tocó. La verdad es que era una cosa impresionante. Igual como en el día anterior. Una tarde dorada. Y pues sí. Empecé a ver mucha gente que se estaba preparando para el bloco más adelante. Sin embargo. Pues no puede entrar. Porque muchas personas me vieron con la cámara. Y me recomendaron que definitivamente no podía entrar. Entonces pues yo les hice caso. Y dije bueno. Pues hasta aquí llegué. Ya no voy a poder entrar al bloco. Que se puede ver ahí al fondo. Pero sí me dijeron. No. No es seguro. Entonces dije bueno. Y como ya me dolían mucho los pies. Pues ya dije bueno. Ya regresémonos. Caminando. Y pues aproveché así como para ver un poquito más de la zona urbana. Ahí pueden ver al Cristo Redentor. Ahí hasta el fondo. Y pues ya. Este fue mi tercer día en Río de Janeiro. Mi aventura en los blocos. Los citadinos. Espero que les haya gustado mucho este video. Y pues sin más por el momento. Solo les puedo decir que suscríbanse. O les ganará hacerse de la pipí.